Hace unos días se dio a conocer que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había decidido quitarle la diputación plurinominal que le había sido otorgada a Ernesto Millán Soberanes del partido Morena, derivado de una impugnación que presentó el también morenista Eduardo Maldonado, quien actualmente es presidente municipal de San Felipe. Sin embargo, en entrevista para medios de comunicación, Ernesto Millán Soberanes aseguró que la moneda sigue en el aire, pues él ya presentó un recurso de impugnación para que le regresen su diputación. El morenista siloense dijo que es algo inaudito lo que le hicieron, que no hay antecedente de tal cosa. La Monterrey, para retirarnos la diputación. Entonces ahorita estamos en el proceso de impugnación en sala superior y es lo que vamos a esperar, que ya nos den la audiencia para poder atender el llamado. ¿Cuál es el proceso que sigue? Esperar la audiencia en sala superior. Ya presentamos el recurso, lo presentamos el martes, martes 17, en tiempo y forma, y estamos en espera que nos den este... Aunque dijo que no podía dar muchos detalles, Tito Millán comentó que se está argumentando simplemente lo que dice la ley al respecto. Mira, los abogados me dijeron que ahorita no comentáramos mucho, pero vamos, básicamente lo que dice la ley. Lo que dice la ley, que el tema de los plurinominales es por partido y no por coalición. ¿Y usted espera que lo resuelvan antes del 25, obviamente? Pues es que nos asiste la razón y nos asiste la ley. Entonces estamos solicitando por la premura que pueda ser antes del 25. Millán Soberanes comentó que el grupo parlamentario de Morena sigue trabajando a pesar de estos inconvenientes. Bueno, nosotros seguimos, el grupo parlamentario sigue trabajando. Ellos siguen adelante. Esto no ha detenido los trabajos de ninguna manera del grupo parlamentario, del próximo grupo parlamentario, de la siguiente legislatura. Ellos siguen trabajando. Si podamos, tenemos la fortuna, que seguramente así será y el gran honor de continuar, nos estaremos sumando a lo que decida el grupo parlamentario como agenda. ¿Echa límite para que se solucione el tema de su... Debe ser antes del 25, antes del 25, o el 25 a las 4 de la mañana, pero tiene que ser el 25, si no se llamaba. Sí, pues es la última instancia. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, Héctor Almaguer.